¡Adias de América! No me cambiarás, yo soy como soy Tienes que comprenderme si quieres mi amor Me tienes que aceptar, así como soy Yo sé que tú me entiendes y que eres mi amor Y que eres mi amor Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Águilas de América No mi amor, no seas mal pensada No, 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 no tengo a nadie Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Que te olvidas, te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Pensando, pensando tonterías Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto, no hay razón Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto, no hay razón Para tu desconfianza ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has venido? Porque no has venido Seguro ya quieres discutir ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué has cambiado? Seguro ya piensas terminar Escúchame lo que voy a decir Escúchame, no te voy a mentir Escúchame lo que vas a decir 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 Aguilas de América Música 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 Tengo miedo de perderte para siempre Ni siquiera te fuiste de mí y te empiezo a extrañar Mucha suerte, te deseo, mucha suerte Si algún día te acuerdas de mí, me puedes llamar Después de tanto amor, después de tanta ilusión Te pido de corazón, no me olvides, no me olvides Después de tanto amor, después de tanta ilusión De nuestra historia de amor, no te olvides, no te olvides Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor, parece todo ha cambiado He regresado por ti, y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para alejarme y nunca más pensar en ti Con todo el cariño que tengo en mi corazón Supe de traiciones, mentira y falsedad Brota el sentimiento y las ganas de llorar Por esas actitudes de mucha falsedad Yo sí sufrí, porque supe amar Sin imaginar, cuánto iba a llorar Yo sí sentí, dolor de corazón Hasta perdí, el aliento por vivir A veces mi corazón Se pone tan triste, tan triste que me dan ganas de llorar Pero al darme cuenta, lo muy linda que es la vida Me pongo tan feliz, para cantar y decir Yo sí sufrí, porque supe amar Sin imaginar, cuánto iba a llorar Yo sí sentí, dolor de corazón Hasta perdí, el aliento por vivir Otra vez Mi amor Ya me he enterado Que te ha separado Ya me contaron Que te ha abandonado Seguramente No te ha comprendido Que tus caprichos No te ha soportado Seguramente No te ha comprendido Que pena, 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 pena me das No es por ser malo Pero bien lo has pagado Lo que me has hecho Bien lo habrás recordado Que pena, 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 pena me das Que has recordado De como yo he llorado Pues date cuenta Que el mundo da vueltas ¿Y quién dijo que no? Águilas de América A las cinco de la tarde me citó Y a las siete de la noche ya llegó Llegas tarde, estás nerviosa ¿Qué pasó? Y me dijo No haces nada Ya me voy Sorprendido Me quedé Y reclamé No seas tonta No seas tonta Quédate Sorprendido Me quedé Y reclamé No seas tonta No seas tonta Llévame Mentirosa 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 Se volvió No sé cuándo Ni sé cómo Ella cambió Mentirosa Mentirosa Se volvió No sé cuándo Ni sé cómo Ella cambió Son las tres De la mañana Ya lo sé No sé cómo Pero yo llorando estoy Águilas De América Hoy que regresas conmigo Te lo prometo Mi amor Y te lo juro También Que nada nos separará Que nada nos alejará Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Que hoy para siempre será Hoy contemplamos lo nuestro Con rigurosa pasión Y prometamos también Que nada nos separará Que nada nos alejará Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Que hoy para siempre será Gracias por comer Si es que tú Cambiarás Todo, todo Felicera Porque yo Cambiaré Todo mi amor Te entregaré Tú sabes que no me gusta Verte así No tienes No tienes por qué No entiendo Tu razón Desprecias todo cariño Que te doy Tu indiferencia Mata nuestro amor Tienes que darte cuenta Por favor Por favor Que tus caprichos Quieren nuestro amor Y ya no te pongas triste Corazón Tú sabes que yo me muero Sin tu amor No me reclamas No me reclames No tengo la duda El que se enoja Siempre eres tú No te das cuenta Mira Ya les tengo El caprichoso Solo eres tú No te das cuenta 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 Revolt DJ